Y quiero agradecer desde aquí al canal History Channel por la invitación que me hizo a participar en la serie Milagros Decodificados. Esta serie en la cual participé con la representación del chamanismo mexicano, como chamán en México, como psico chamán. Fue una experiencia muy agradable. Y quiero darle las gracias a toda la gente de la producción y camarógrafos que hicieron posible este programa. Este programa que llegó a ti a través de History Channel. Fue para mí un honor haber participado representando a México en esta serie Milagros Decodificados. Y si quieres hacer una consulta conmigo, estoy a tus órdenes en el 1568-4603 y 3825. 3925-6519. Como un sanador, será un placer atenderte. Se dice que los espejos son portales interdimensionales en donde podemos captar de una manera clara las evidencias paranormales. En esta ocasión que fuimos al Panteón de Atemajac, en el espejo, cuando estábamos reunidos alrededor de la tumba de una bruja llamada Claudia, pudimos observar de manera bastante clara una cara que se hacía ver en este espejo. Ponga mucha atención. Mi báculo me trajo hasta aquí. Queremos hacer un experimento. Quiero que por favor pongan una veladora, pongan una veladora aquí en la tumba. Comiencen a mirar a través del espejo y la luz. Allí está la muerta. A través de la cámara y en los espejos puedo ver la mirada de la difunta. Quiero que su presencia se haga más fuerte. Quiero decirte que lo que logramos ver a través de las cámaras es diferente a lo que percibe el ojo humano. Definitivamente, usted puede haber visto el rostro de Claudia ahí. Desde el punto de vista científico se dice que el cerebro tiende a autocompletar estas imágenes. Pero yo me pregunto por qué haría que apareciera precisamente el rostro de una mujer. Y otra cosa que no debía de haber pasado es el cambio en el rostro de Minerva. Ella es una chica delgada y se veía diferente. Se veía como Claudia. En otra ocasión que también fuimos al Panteón de Atemajac, logramos captar una silueta que es bastante misteriosa. Se escuchan gritos. Hay una sombra allá, al final. Se ve perfectamente. Carlos, la cámara. Al final. Al final. Hacia allá. Aquí ya me estoy apuntando. Se ve la figura de una persona parada. Allí está la figura. La cabeza y hacia abajo. ¿Sí le alcanzan a percibir? Al final. Yo sí lo veo. Al revisar el video la primera ocasión pensamos que se trataba de la silueta de alguno de nosotros dos que iba en ese momento pasando. Pero no fue así. La silueta está demasiado lejos para que la luz de nuestra cámara la proyectara de esa manera. Quiero informarles que a través de las redes sociales como Facebook y Twitter se han puesto en contacto con nosotros familiares tanto de Karina como de Berardo. Y estamos ya ayudándolos. Y como plato fuerte le traemos hasta su hogar la evidencia de un ser que pudimos captar en la azotea del refugio en Tlaquepaque, Jalisco. Aquí hay aquí. Nos trajeron de este lugar. ¿Quién? Arriba, sí. ¿Quieren? No, no quieren. ¿Quieren? A ver, voy a hacer la pregunta. Mira, mira, mira. ¿Quieren? Es que ahí está. ¿Se muerde? Sí, ahí te ove. ¿Viste cómo cambia? No, manches, es que aquí está. ¿Sí lo captás, Carlos? Sí, 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 sí. Es que ahí está. ¿Se muerde? Sí, ahí te ove. ¿Viste cómo cambia? No, manches, es que aquí está. ¿Sí lo captás, Carlos? Sí, sí, sí. ¿Carlo, sí lo ves? ¿Con la cámara? Sí, sí. ¿No alcanzas a la cámara? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ve, 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 se está tomando. Sí. Se está tomando, ¿lo ves? Víjanos. Víjanos, ahí. Ahí está. ¿Ya lo viste? Sí, sí. ¿Ya lo viste? Fotos, fotos, fotos. Ahí está. ¿Ya lo viste? Fotos, fotos, fotos. Ahí está. Es la manifestación. Más clara que habíamos visto. Jamás. Jamás había visto eso. ¿Qué quieres? Quiero comentarle que atrás de cámaras, las baterías de nuestros equipos no funcionaban. Por ese motivo, tuvimos menos luz. Pero este hecho, por increíble que parezca, fue lo que nos benefició para poder captar la manifestación de este extraño ser. Creemos que entre menos luz y más oscuridad podamos tener en las investigaciones, más frecuentemente captaremos estos sucesos paranormales. Recuerda que si tú tienes un don, puedes contactar al equipo de Una Mirada Más Allá a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. O llamarnos al 3825-6519 para hacer una cita con nosotros. Queremos conocerte. Estamos interesados en tu caso. Queremos ir hasta ahí, en donde ocurren los sucesos paranormales. Esto fue Una Mirada Al Más Allá.